Vamos ahora a la Copa Full Sport, una nueva etapa con todos los chicos, con todos los partidos y con todas las notas. Mariano, ¿terminaste de jugar la Copa Full Sport? ¿Cómo te fue? No, no terminé. ¿Cómo te fue en el partido recién? Muy bien, perdí mi primera ronda y ahora estoy en la ronda con suelo. ¿En qué categoría? Subí así. ¿Y cómo fue el partido recién? Mucho calor, ¿no es cierto? Sí, un montón. ¿Sí? ¿Quién te vino a ver? ¿El papi, la mami? No, el papi. ¿Le gusta el tenis al papi? Sí. Romeo, ¿jugaste la Copa Full Sport? Sí. ¿Cómo te fue? Pasé por Baja y gané el segundo partido 4-1-4-1 y después recién terminé jugué el segundo partido y gané 4-0-4-0. ¿En qué categoría? Subí. Bueno, ahora presentame a tu amigo, ¿cómo se llama? Matías. Mati, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo te fue? Pasé y por la primera ronda gané el primero 4-1-4-2 y el segundo lo gané 5-4-4-2-1. Pedro, ¿cómo va amigo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Jugó la Copa Full Sport? Sí, sí. ¿Estás jugando? ¿Cómo le estás yendo? Bien, bien. Gané el primero 4-1-5-4, perdí y después porté y gané el segundo uno. Bueno, bien. Sí. Cómodo. ¿Y ahora sabés con quién jugás o no? No, no. ¿Está por definirse? Sí. Hace mucho calor, ¿no? Sí, está. ¿Qué hacen? ¿Si hidratan mucho? ¿Mucha agua? ¿Gorra? Moja, moja, moja. Bueno, amigo, ¿su nombre? No, Facu Mocamp. Facu, ¿recién terminás de jugar? Sí, recién terminé de jugar. ¿Cómo te fue? Bien, en el primer partido 4-5-4-1 y acá perdí 4-1-5-4. ¿En qué categoría juegan? Sub-10. ¿Quién te vino a ver a vos? ¿El papi? Sí. ¿Le gusta el tenis? ¿El papi? Sí. Abus, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo te fue en la Copa Full Sport hoy sábado? Bien. Pasé la primera ronda, después jugué un partido, lo gané 4-1-4-1 y ahora jugué y perdí 4-2-4-2 y ahora te busqué. ¿Y ahora ya te vas? ¿No jugás doble, no jugás nada? No. Perfecto. ¿Muchos amigos acá? Sí. ¿En qué categoría jugaste? Sub-10. ¿Y estaba difícil el cuadro o no? No. ¿Más o menos? Sí. ¿Quién te vino a ver? Mi papi y mi mamá. ¿Luciano, cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Estás jugando en la Copa Full Sport? Sí. ¿Cómo te estás yendo? Contame. Bien. El primero lo perdí, pero el segundo lo gané, el segundo. ¿El segundo y ya? ¿El tercero cuándo lo jugás? ¿Ya tenés hora o no? No. ¿Sabés en qué cancha? Tampoco. No. ¿Y contra quién? 4-8. ¿Ah, lo conocés a él? Sí. ¿Ya jugaron antes? No. ¿No? ¿Y la primera vez que se van a enfrentar? Sí, pero lo que no es que va a esa mierda. ¿Y cómo juega él? No sé. ¿Saca bien? ¿Volea bien? ¿Qué me podés decir de él? Nunca lo vi jugar. ¿Nunca lo viste jugar? ¿O a quién te vino a ver a Calaguay? Mi tía y el novio de mi tía. Juanpi, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí. ¿Estás jugando en la Copa Full Sport? Sí. ¿Y cómo te fue? Sí, en el final de la ronda de consola. Ah, bien entonces. Sí. ¿Recién jugaste el semi contra quién? Contra, no sé cómo se llama. ¿Y cómo te fue? ¿Cuánto ganaste? 6-2 gané. ¿Ganaste 6-2 rápido? Sí. Te veo con una botella de agua ahí. Es porque hace mucho calor, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién te recomendó el agua? ¿El papi, la mami, el profe? No, yo le pedí a mi papá. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo es su nombre? Tomás. ¿Cómo te fue Tommy recién? Bien, más o menos. Mi padre. ¿En qué ronda? En la segunda ronda del consuelo. Pero bien, hubo buena onda. Lo terminaron bien el partido. ¿Vivin saludarse? Todo bien. 10 puntos. Amigo, ¿su nombre? Agustín. ¿Augustín? ¿Cómo te fue? ¿Ganaste? Sí. ¿En qué ronda te metés? En la final de... Digo, en la sem... Sí, en la final del consuelo. Bueno, bien. Entonces, ¿ya sabés contra quién jugás? No. ¿Quién te vino a ver hoy? ¿El papi, la mami? Mi papá. ¿Le gusta el tenis del papi? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Y es derecho como vos, zurdo? Derecho. ¿Terminás de jugar? ¿Cómo te fue? Par de 4-0, 4-0. Bueno, ¿y ahora qué ronda era la que perdiste? La. ¿Cómo te ha habido antes? ¿Ya habías jugado un partido o no? Había jugado dos y lo gané. ¿Cómo lo había ganado? ¿Bien, tranqui? Sí. ¿A dónde jugás? En las parmas. ¿Con qué profe? Johnny Peña. Yo sé que tu papá juega el tenis. ¿Quién juega mejor, vos o tu papá? ¿La verdad? No sé. A veces me gané. ¿Jugás contra el papi a veces? Sí. ¿Te vino a ver el papi, no es cierto? Sí. Luciano, recién terminé de jugar. ¿Cómo te fue? Me gané 4-0 por 3-0. Bueno, bien. Entonces, ¿pasaste qué ronda? A la semis, creo. Sobre el final erraste un par de pelotas que venían más o menos tranqui y se hizo un poquito más largo el partido, ¿no? Sí, exacto. ¿Pero estuviste bien con el servicio? Sí. ¿Contra quién jugás ahora? No sé. ¿Sabés? ¿Y en qué categoría estás jugando? En la... www.tyrick2009.blogspot.com Ahí podés ver el programa del día de hoy y todo el archivo que ya tenemos en este 2009 que de a poquito se va yendo. Como se fue este bloque. Corte y enseguida volvemos con mucho más detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!